Música No, esta noche amor yo no, yo no he pensado en ti Abrí los ojos para ver en torno a mi Y en torno a mi giraba el mundo como siempre Gira el mundo, gira en el espacio infinito Con amores que comienzan, con amores que se han ido Con las penas y alegrías de la gente como yo El mundo, llorando ahora yo te busco Y en el silencio yo me pierdo Y no soy nada al verte a ti El mundo, no se ha parado ni un momento Su noche muere y nega el día Y ese día vendrá Yo, que aún pensaba que eras algo especial Después la vida me ha enseñado mucho más Que en torno a ti no gira todo como siempre Gira el mundo, gira en el espacio infinito Con amores que comienzan, con amores que se han ido Con amores que comienzan, con amores que se han ido Y no soy nada al verte a ti El mundo, no se ha ido El mundo, no se ha parado ni un momento Su noche muere y nega el día Y ese día vendrá Con amores que comienzan, con amores que comienzan, con amores que se han ido